Aquí está Juan Federico Palma, vicepresidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, que está en Corrientes, donde tenemos efectivamente una emisión que va a estar el viernes. Así que allí nos vamos a comunicar nuevamente a través de la radio. Juan Federico, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Francisco, un gusto escucharlos y la posibilidad también de poder conversar y poder charlar un poco sobre Corrientes, el comercio y la producción. Claro, aparte vos sos abogado, con lo cual tenés la doble condición de productor y además profesional actuante en distintas cuestiones contractuales de empresa, ¿no? Así que tenés una visión panorámica. Pero antes te voy a pedir que nos cuentes tu vínculo con Italia, tu vínculo familiar con Italia, que es muy interesante. Bueno, más que contar mi vínculo personal o familiar con Italia, yo me quiero referir a la ciudad que es el que recibió a una gran cantidad de inmigrantes italianos que vinieron a la Argentina y que no eran colonos como la mayoría que venían a trabajar la tierra, sino que eran navegantes con sus propias embarcaciones y que decían el comercio en los puertos del litoral. Estoy hablando más o menos del año 1855, se comenta en la ciudad de Villavista, que dista acá a 150 kilómetros de la ciudad de Corrientes, a la vera del río Paraná, un lugar muy lindo, seguramente por eso se llama Villavista, ¿no? Claro, claro. Y un modesto marinero, oriundo de Suagri, de Génova, de acudido de Negri, también se menciona ahí a otro genoés, que ahí estarían un poco los orígenes familiares, Luigi Palma, también otro navegante que más extendió hacia la costa entrerriana. Porque esto lo estoy comentando, más allá de la situación familiar, porque creo que al objeto de esta charla, la parte comercial, eran, quiero decir, esta gente, estos inmigrantes y vinieron, en esa época, hablar de comerciante era decir navegante, y decir navegante era decir genovés. Genovés, claro que sí. Exactamente. Ellos navegaban y comercializaban sobre el Paraná, repito, esta familia de Negri, repito, la familia Palma, igualmente también otros apellidos de otros puertos, incluyendo otros puertos más pequeños también, la familia Bacaro, los Merelos, podría decir muchos apellidos, inclusive Bruzo, que es de, apellido a mi madre, y que me dieron una gran importancia al comercio, me dio una gran importancia al comercio. Luego, esas familias han tenido cada una su historia, ¿no? Han tenido profesionales, han dedicado también a la producción, en muchos de los casos, como en el caso de los brusos, que se han dedicado a la producción ganadera, cistrícola. Federico, discúpame, en esa época, el puerto ahí de Bellavista era una etapa en el comercio para llegar a Asunción y a Rosario al sur. Exactamente. Era un puerto intermedio de gran, esto estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Lógicamente, tenía mucha actividad comercial, toda la producción salía por ahí, de toda la zona, y también en el traslado de las personas. Ah, también de pasajeros. De pasajeros, exactamente. Tanto para ir a Santa Fe, fundamentalmente, a Rosario, y hacia el otro lado, lógicamente, que hacia Asunción, ¿no? Hacia Asunción del Paraguay. Y esto, en la familia, mi abuelo fue agente marítimo, ya de otras empresas, de otras compañías nacionales, hasta la generación de mi abuelo. Indudablemente que esto siguió... Pero estos inmigrantes también, hoy podríamos decir que eran, como hoy decimos esta palabra, emprendedores, natos, y hay un punto que es fundamental y que lo quiero remarcar. O sea, no solamente le podía ir bien, eventualmente, en el comercio y en las otras actividades que hacían, sino que le daban mucha importancia a la educación. A la educación. A la educación. Era fundamental, los hijos, la educación. De ahí salieron, ya en las primeras generaciones, ya profesionales, estudiaban en Córdoba y en Santa Fe, en el caso de mi padre, que pudo estudiar abogacía en Santa Fe, de mi abuelo que estudió farmacia en Córdoba, mi abuelo paterno, materno, perdón. Entonces, les quiero decir que le daban mucha importancia a la educación, también le han dado mucha importancia a la cultura, a difundir la cultura. La verdad es que es un lujo, un edificio, muy bien mantenido y con mucha actividad cultural, que es la sociedad italiana en la vista, y que realmente tiene una comisión muy activa, me consta. Y la verdad es que han pasado tantos años y, sin embargo, estos apellidos siguen en Begadista, han invertido en Begadista o en la provincia de Corrientes, y la verdad es que le han dado, repito, originariamente en el comercio, pero que luego también se volcaron a las actividades productivas e inclusive industriales. Juan Federico, nosotros fuimos con una comisión de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina a la ciudad de Corrientes, por un acuerdo con la provincia, que también nos entrevistamos con vos y con otras entidades. Contanos un poco tu desempeño y luego qué podemos potenciar y cómo podemos aportar nosotros de la Cámara de Comercio a el desarrollo económico de Corrientes. Bueno, en primer lugar agradezco, Francisco, la visita, tanto como al director ejecutivo, a quien ya la conocí hace un año, a Claudio, a Fravolo, la verdad que es excelente, muy nutritiva, digamos, esta visita que han tenido, para nosotros ha sido un gusto y un placer tenerlo acá en Corrientes. ¿Cómo podemos potenciar? Nosotros en la provincia de Corrientes tenemos actividad, la actividad ganadera es muy importante, la cuarta provincia a nivel nacional, en cuanto a cantidad de cabezas animales, y ahí tenemos que trabajar sobre la productividad. No solamente sobre la producción, sino productividad, mejorar los procesos, y ahí tenemos para... Somos demandantes de alimentos para el ganado, y de un tema que lo tratamos en la visita de ustedes el otro día, que eran también de las certificadoras de calidad. Hoy se viene de otra parte de nosotros, la certificación de origen de los productos, la forma de producir. Claro, porque los rodeos ganaderos que, por ejemplo, tienen menos uso de antibiótico, tienen una certificación que le da mayor valor a la carne. Exactamente. Sabemos también que hay otros requisitos hoy, que la Unión Europea, no solo en Italia, sino que la Unión Europea, también está requiriendo. Pero todo creo que va a pasar por las certificaciones de origen, de calidad, y en eso creo que tenemos mucho para trabajarlo, porque Corrientes produce con mucha naturaleza y con mucho cuidado al medio ambiente, en todo sentido. También libre de deforestación. Bueno, habrá que certificarlo, habrá que buscarlo, pero Corrientes en ese sentido es... Se produce cuidando el medio ambiente. Así que en ese sentido, eso tenemos que tratar de trabajarlo. Y la verdad que lo que le hace falta como inversión al Corrientes es un frigorífico. Un frigorífico. Eso es una necesidad tradicional, porque fue recurrente la cuestión que Corrientes tenía que importar carne. Exactamente. Si bien hay un frigorífico adultado para exportar... Pero no lo suficiente. Exactamente. La verdad es que la inversión que es fundamental para poder terminar el ciclo, productivo e industrial. Nosotros particularmente lo hacemos, y justamente lo hacemos en Villavista, hacemos una carne con denominación de origen en Corrientes, lo hacemos localmente para la provincia, pero indudablemente que se pueda hacerlo. Pero esas son las áreas fundamentales en las cuales nosotros podemos o necesitamos colaborar. Y otro punto que les había mencionado era el intercambio que se pueda dar a nivel de profesionales, me estoy refiriendo al tema sobre todo agropecuario, de ida y de vuelta, en el sentido que tenemos acá en las universidades, acá en las facultades de agronomía, de veterinaria, con muy buenos profesionales, con experiencia, y que tanto pueden ser útiles para ustedes, para Italia me refiero, como también nosotros necesitamos de las experiencias de afuera. Yo creo que eso, hay jóvenes profesionales dispuestos a trabajar y también a recibir lógicamente en las empresas, la capacitación, es un tema que es fundamental. Y creo que lo habíamos trabajado con algunas ideas con respecto a la comercialización que me había comentado Claudio en su momento, el sistema de tiendas, que tienen tiendas comerciales, que tiene Italia, hay que, lo podemos replicar, ver... Sí, tiendas y ferias ciudadanas también, sí, sí, claro. Exactamente. Y algún régimen... En corrientes hay, en corrientes hay, pero en la zona, y la verdad que creo que son un éxito, pero en ciudades más grandes, creo que serían aún mayor, ¿no? Y sería lógicamente una gran salida para los productos y lograr mejores precios, ¿no? Federico, estábamos hablando hoy, cuando, digamos, comentábamos cómo encarar la entrevista y estudiábamos los distintos puntos de cómo la sociedad rural interviene no solamente en la ganadería, sino también en otras actividades para generar los ciclos, ¿no? Los ciclos de aprovechamiento. ¿Por qué no me... no me... no me... no me explayás un poco este... este asunto. Bueno, sí, la sociedad rural es una asociación sin fines de lucro, lógicamente, la sociedad rural de corrientes y la asociación de sociedades rurales que reúne a 17 rurales de toda la provincia, que tiene como objetivo el desarrollo de la producción, aumentar la productividad, como lo decía, y fundamentalmente, no solamente cuando aparece sociedad rural, parece que estamos hablando de ganadería. Claro. Pero en realidad está integrada a través, este... en forma... este... encomunada, si se quiere, con... con las otras cadenas de producción. Y estamos hablando con la asociación de productores de arroz, de... no nos olvidemos que corrientes es una de las provincias... la primera productora de arroz, creo, en este momento. Digo, creo, por las cuestiones que hemos sufrido, ¿no? Sí, vos hablabas, vos hablabas de varios sectores, la forestación, los citrícolas, ¿no? También. Exactamente, las otras cámaras con las cuales se trabajan es fundamental, tiene la... corrientes tiene la mayor cantidad de superficie implantada de forestación donde se ha implantado y certificado en cuanto al calipto y pino en el país. Hoy se está en el norte de la provincia, se está... se están estableciendo fábricas para aprovechar la industrialización de la madera y también un puerto que es importante en Ituzangó, el gobierno ha resuelto estratégicamente de construir un puerto en Ituzangó y para justamente potenciar todo lo que se hace. El gran tema en corrientes es que el costo que tenemos, el costo que tenemos del transporte es lo que hace a veces que la actividad por la distancia no sea rentable. Cuando sí tenemos mucha capacidad somos muy... o somos muy buenos produciendo, pero por ahí tenemos la falta de infraestructura y las distancias que a veces nos juegan en contra. Pero tenemos otras ventajas como el agua dulce que lógicamente para nosotros es muy importante. Sabemos que en corrientes hay... es uno de los... tengo entendido que uno de los... el cuarto humedal... Claro, además está sobre el acuífero guaraní que es una reserva de agua dulce más grande del mundo. Exactamente. Hoy sabemos que estamos en una situación en cuanto a... en la situación está en una... el gobierno que planteó la emergencia agropecuaria días atrás de algunos departamentos de la provincia sobre todo Centro Sur pero porque estamos por debajo lógicamente luego de los incendios que pasamos... Vos pasaste también en los incendios tuviste alguna experiencia especial ¿no? Me contabas. La verdad que sí me tocó estar... sí me tocó por las cuestiones personales del presidente de la Rural de Corrientes me tocó estar a cargo de la presidencia de la Rural y trabajar la verdad fue una... era una catástrofe había que... había que estar en muchos frentes y la verdad es que bueno creo que todos hemos aprendido hoy tenemos mayor conciencia de muchos aspectos el gobierno invirtió y eso ha permitido también junto con los privados instituciones intermedias que somos nosotros también los encargados y responsables de difundir todas estas cuestiones educacionales por así decirlo hemos si bien hubo sequía no tuvimos los incendios que habíamos tenido anteriormente así que bueno la experiencia la verdad no obstante eso hicimos una mundial en Corrientes Capital una mundial Brafford luego una mundial Brafford el año pasado hay una genética muy importante que se produce acá en Corrientes y en la cual es juzgada para no hablar de los búfalos que estuvimos aquí en el programa Marcos Saba claro no si Marcos a quien lo conozco es especialista si delante de la asociación argentina de búfalos y la verdad que Corrientes en ese sentido ha tenido y tiene un desarrollo importante y ahora está teniendo sobre justamente en la zona de Tuzangó en la zona del norte está teniendo también una gran difusión hay cátedras especializadas hay profesores muy no quiero dar no puedo olvidar de un nombre pero la verdad la verdad es que hay mucha capacitación y productores que lo saben hacer muy bien en la crianza de búfalos bueno eso es muy importante hablando no solamente de los búfalos sino también lo que estabas comentando antes de la experiencia de los incendios que todos estos obstáculos todas estas amenazas puedan ser de alguna manera capitalizadas en conocimiento preventivo para el futuro en lo que se pueda eso me parece que es un valor muy importante nosotros lo consideramos una herencia itálica también no muy relevante así es así es creo que lo que vivimos nos ha servido digamos aprendido y hoy tenemos hoy tenemos si quiere los cuidados hoy tenemos una serie de requisitos que nosotros mismos nos fijamos que es lo importante y que cuidamos inclusive a nuestros vecinos cuidamos a a a a quienes están cerca o se han creado grupos de prevención y realmente tanto en la parte privada como el manejo del juego que es un éxito también en la parte cada uno individual toma medidas ha enseñado también a la gente que trabaja con uno ha capacitado hemos invertido en tecnología Federico una última pregunta que se nos está acabando el tiempo también he podido observar que hay una articulación público privado que parece que funciona bastante bien es así o es una impresión mía no no es una impresión es una realidad corriente en la parte pública privada podemos decir que en corriente se trabaja se puede trabajar con con tranquilidad se trabaja en forma articulada con el gobierno instituciones instituciones intermedias fuertes y también lógicamente que el particular digamos que hay un ambiente hay un ambiente muy propicio a las inversiones y que dan seguridad jurídica a las inversiones que se hagan en la provincia y en ese sentido por ahí integramos sabemos la República Argentina pero nos diferenciamos bastante del gobierno nacional la verdad en ese sentido porque tenemos la suerte de tener otra perspectiva tanto repito del gobierno provincial como de las instituciones intermedias Muchas gracias doctor Federico Juan Federico Palma vicepresidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes creo que nos veremos en un par de meses así que muchas gracias Francisco será un gusto recibirlos a ustedes como siempre acá en Corrientes los correntinos nos brindamos a quienes quieran venir así que un fuerte abrazo gracias muchas gracias y seguramente que será así vamos al corte